Bueno ya, estos son los últimos momentos, nos quedan prácticamente 20 minutos para llegar allá que es donde vamos a pegar la guagua, así que ya saben, ya estamos con las últimas miradas de acá realmente lo hemos disfrutado muchísimo, 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 muchísimo como dice Luca, me da una gaviota allí lo hemos disfrutado, lo hemos pasado súper bien, súper súper bien nos ha gustado muchísimo estar por acá queremos darle las gracias nuevamente a Miguel y Otando de verdad que sí, que se han portado la playa de oro o no, los siguientes entonces realmente estamos muy muy agradecidos como ellos miren, a esta hora son las 3 y 40 y miren cómo está la playa, como hay gente ya les tengo vídeo de toda esta zona de acá, les tengo vídeo de allá adentro tanto por la tarde como por el día así que espero que estén que disfruten de todos estos vídeos y que nos apoyen con un buen like que eso nos ayuda bastante, bastante, bastante bueno miren esto como está por acá la fiesta, el barullo, ya saben, nosotros estamos ahí esperando la guagua con la paquetera así que ya saben, miren esto, esto es constante aquí ahí voy a poner a carne frita, no sé, a cosas ricas y mira para allá en la playa como están muchachos, llene gente, llene gente y sin miedo, llene gente yo creo que el año entero bueno, a ver, a ver, a ver donde quiera o sea, full llene gente, llene gente, llene gente a ver las imágenes de la playa, para que tengan una idea, música por donde quiera aquí estamos preocupados, pues no sabemos realmente si nos vamos o no porque la guagua en la que vinimos, medio que nos dejó embarcados así que, vamos a ver de qué manera nos vamos, ok y bueno, miren como está la playa la playa está muy linda, todo el mundo está en la playa ya saben, ¿no? espero que disfruten de verdad que los vídeos que los hemos hecho con mucho amor y cariño y agradecer siempre, siempre, siempre que recuerden que este viaje ha sido patrocinado completamente por Mayreles y Orlando de verdad que sí, muchísimas gracias que de verdad que la hemos pasado súper, súper bien voy a hacer un zoom ahí para que vean la playa como está, América miren el agua como hay gente todavía, esto es constante esto es constante así mira para allá como hay gente en el agua, miren es constante, es una cuestión de que vaya, de que es constante mira para allá como hay gente, miren, cantidad, cantidad de gente Dios mío por lo menos nos fuimos al final así que estamos aquí de pie pero al final es una horita en la mano esto es bobería, ¿ok? vamos ahí no les puedo mostrar el viaje así que ya saben espero que sigan ahí, sigan ahí me despido cuando lleguen el niño gracias a esta señora aprovecho de darle las gracias gracias a ella va a ser todo así que seguimos ahí yo no me había fijado que esto es durvagan guagua de lujo mira, ahí está todos los metales con música y todo a ver, porque tengo, mire esta es la velocidad uy esta es la velocidad más o menos que viaja él ok, ya hace 50, 60 kilómetros ok, yo estuve diciendo que no había o sea que habían reparado un poco la carretera por lo que me decían porque antes se tardaban más las guaguas esas cosas pero resulta que no ha pasado de 70 kilómetros no ha pasado desde ahora ahí se nos hicieron de 78 de 70 no ha pasado por la verdad entonces eso es señal de que la calle no está muy buena ¿me veis? para estar claro bueno mi gente ya estamos llegando ya ver ya ahí se ven un caballo ¿me veis? ¿me veis? no te sabe seguimos pa'lante seguimos pa'lante seguimos pa'lante seguimos pa'lante ahora ahí ya estamos moviendo no sé yo estoy bueno familia ya estamos montados un poquito y ya vamos a ver nos dejaron aquí en la TNU o sea cerca de la TNU y vamos rumbo a Pueblo 2 ya saben vamos a estar ahí miren que lindo se desalzamos por detrás maravilla de Florida así que ya saben cuando lleguemos allá seguimos el video que ya este es el fin ya el fin bueno familia ya estamos aquí estamos ya en lo que vendría siendo el barrio así que pues nada Dios les bendiga muchísimo más espero hayan disfrutado de todos estos videos de la playa y espero que sigan sigan ahí en el canal que de verdad que vamos vamos creciendo muchísimo y eso me gusta bastante así que déjame tu like déjame un comentario déjame lo que quieras pero déjame algo por ahí para saber que viste el video entonces pues nada les bendiga muchísimo más hasta un próximo video chao 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 a él le encanta chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.